Da la casualidad, hoy es 18, mañana entramos al signo de acuario, regido por la estrella. Estoy tomando té de manzanilla porque para llamar bien la atención, me empezó a picar toda la piel. Me resulta que, como dicen los médicos, tengo una erupción polimorfa luminal, es decir, fotodematosis o alergia al sol. Es decir, tengo que colgar la ropa de noche, como dice una amiga, colgar la ropa de noche, no salgas al sol. Bien, cuando uno se encuentra, les quiero contar la historia de cómo nacen el origen de los gay o de ganís o de ganímedes. La mitología detrás de la carta del copero del rey en el tarot de Marsella, diferente es para el tarot mítico, es diferente la imagen de la estrella. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo desnudo las estrellas? Entonces, esta carta que corresponde a acuario, el signo más intuitivo, regido previamente por Saturno y luego regido por Urano, que es la electricidad, la energía, lo que trasvasa de un... No es agua que vuelca sobre la tierra, etc. Aunque sí era el aguador, se llama el aguador porque regaba los campos, se dice que es en la mitología, en los mitos babilónicos, los más antiguos que están en la Biblia, se dice que era el que produjo el diluvio universal. Pero vamos a irnos más cerca, ahí a Troya, yo me llamo Troye, de apellido, allá en el estrecho de los garganeros, antes de la guerra, había el joven más hermoso que se puedan imaginar. Se llamaba Gañímedes. Zeus, que no podía con su genio desembrar sus semillas, es decir, su paso a la inmortalidad, que se transformaba en animal, en cisne para conquistar a Leda, engañaba a su esposa, yo creo que la mujer más engañada era su esposa, era, que al mismo tiempo era su hermana. Una forma de justificar, en cierta forma, este deseo de procreación, de paso a la inmortalidad, que es tener hijos con cuanto animal, persona o cosa se le cruce. Estamos hablando de la primera historia de la pederastia y de la homosexualidad admitida, porque era muy normal en la antigua Grecia, el muchacho joven, el puber, hasta los 17, hasta antes de casarse. Si un amigo, supóngase que yo tengo un hijo de 17 años, estoy en los baños griegos, y un amigo no le palpaba los testículos a su hijo de 16, de 15, de 13, era una ofensa, pero cuando se casaban ya tenían que dejar la homosexualidad. De ahí viene la idea de Platón, del andrógino, etcétera, etcétera. Pero acá estamos, yo lo voy a leer literal. ¿Quién fue Ganímeres? ¿Y por qué tiene que ver con el copero de los dioses? Que es un trabajo, no es la estrella. Ahora, ustedes cuando miran una carta, cuando por ejemplo, no puedo salir afuera, así que me pongo, hasta que no baje el sol no puedo salir. En la estrella vemos la historia de Pandora, que según la mitología abrió el cofre de Zeus, después que Prometeo robara el fuego sagrado de los dioses, y esparció todas las maldiciones y las desgracias y logró cerrarla. Por supuesto, la caja de Pandora había sido tallada por Efesto, el dios cojo, el dios herrero, y la estrella no representa un convencimiento totalmente formado de futuros planes. Por eso, para el libro, las cartas de Tarot Mítico, representa la piel, lo que yo tengo ahora es un problema de la estrella, indudablemente, y Acuario entra mañana. Ustedes no saben lo que es mi pobre vecino, me tuvo que venir a poner la crema con antibiótico y cortisona en la espalda, porque estaba como los caballos rascándome contra la puerta. ¿Vieron que los caballos se rascan la espalda, sí? Es difícil rascarse la espalda, y no le puedo decir lo que es la reacción de Alerja al Sol. Muy bien. Así como en la carta del armitario del colgado, la carta de la estrella es una carta de espera, de espera. Por eso yo digo, no se queden esperando, hagan algo. Estoy leyendo el libro, la interpretación, no del copero, sino de Pandora, del mito de Pandora. Porque entramos mañana a Acuario. Entramos, ya estamos en la era de Acuario, las ideas, esta agua que trasvasa es la energía vital que siembra los campos, es Urano con la electricidad, porque antes Acuario estaba regido por Saturno, y es Turano que va, estamos con Marte, que da la casualidad que es Ares, el dios de la guerra, y estamos con Urano, y estamos con este Acuario, y esto no se da hace 20 años. Pregúntense qué estaban haciendo en el año 2003. Entonces, vamos a volver al concepto. La esperanza parece pues como una figura femenina, porque tiene que fijarse que en el copero es un andrógino. Era tan hermoso Ganímedes. Ganímedes es para los homosexuales la imagen del andrógino. Y Elena, su mamá, Elena de Troya, hija, esposa del rey Troi, y Ganímedes, hijo del rey Troi, raptado por Zeus, convertido en águila, que ahora vamos a volver a eso, para que sepan por qué el 5, el 6 y el 7 de espadas, vamos a buscarlos, espérenme un poquito, corresponden a Acuario. Acuario, siendo una energía intuitiva tremenda, no es que sea malo con el 5 de espadas. ¡Ay, la carta maldita del tarot! Simplemente se da cuenta de sus limitaciones y se va. Por eso yo siempre digo, esto es una guerra pírrica que no se sabe nunca si la está haciendo uno o la están haciendo los demás. Tiene el 7 de espadas, uso mi tacto, mi astucia y mi diplomacia, cambio la estrategia porque Acuario no, no traten de retener un acuariano, y el 6 de espadas. ¡Gio, mire, vato, me voy! Este es Mercurio en Acuario, es la comunicación. Es una comunicación interior donde uno se da cuenta, así sentada en esta mesa, de lo que uno tiene que hacer. No es precisamente que uno se toma un barco y alegremente se va de vacaciones o se toma un avión. No se pueden tomar las cosas en forma literal. Es como una idea que, lógicamente, fue representada en el tarot de Rider-White por la Santísima San José llevando a la madre y al niño, cruzando las aguas, huyendo de la persecución de Herodes, ¿no es cierto? Pero acá, como dice, esta clase de esperanza no tiene nada que ver con expectativas planeadas. Es una esperanza de que algo cambie lo que nos va a atacar a todos, a ti, a mí, a todos los demás, al mundo en general, porque se hace la luna nueva en Acuario. El movimiento energético, las ideas que te atacan, que hay que tener mucho cuidado que no sean parte del inconsciente coletivo. Es algo, está relacionado con algo profundo, con una intuición, una necesidad de cambio, de dejarlo todo, que la vida estructurada saturnina, capricorniana, de no hay, no se puede, hay que bajar esto a Tierra, que Saturno vuelve en marzo, así que cuidado. Son tres meses, en febrero, marzo, un mes y medio. Estamos en enero, sí. De aquí a marzo estamos en Acuario, con ideas que nos atacan y como diciendo, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Como que ya no nos sirven los dogmatismos, la estructura. Pero lo más lindo es que se meten en Tauro después. Entonces, ¿qué pasa cuando se meten en Tauro? Resulta que Tauro es mi valía, mi autovalía. Yo, la casa dos, la primer casa de tus bienes patrimoniales. Y en oposición con Plutón, en cuadratura, perdón, con Plutón, que es tu oscuridad, lo que has barrido bajo la alfombra, lo oculto, lo que se tiene que develar. Muy bien. O sea, Skelson en the Closest. La carta del mundo habla del andrógino. Yo creo que la estrella debería hablar de la tendencia gay, la tendencia homosexual, porque de esto en el tarot nadie habla. Y estamos rodeados de personas que tienen todo su derecho a usar su sexualidad como se les encante. Siempre y cuando no mientan, no lo oculten, porque los tapados o las tapadas son las peores, y tienen una doble vida que los destroza. Asimilar la sexualidad es un acto de grandeza. Lo que sí me molesta es la exposición constante de ese amor lésbico o homosexual, de tener que estar mostrando al mundo actos íntimos y privados, que son las demostraciones del afecto. Muy bien. Dejando de lado toda la historia de ir en contra de lo establecido. Típico de acuario. No quiero decir con esto que todos los acuarianos sean gays, por el amor de Dios, ni lesbiana. Simplemente que representan el andrógino. Atraen tanto a hombres como a mujeres. Después vamos a hablar un poquito de Zeus. ¿Y por qué? Que es un copero. No es que anda de copas. Los médicos saben que esto pasa en pacientes. Por ejemplo, la experiencia subjetiva, sin una relación visible y concreta. Es como un instinto, algo que dice, no tengo que ir al médico, no tengo que tomar este medicamento. Esto es acuario. La esperanza, la voluntad, la remisión espontánea, etc. Pero, asimismo, individuos que han sufrido circunstancias trágicas, tremendas, o se han tenido que enfrentar a desafíos superiores a los que soporta el normal de la humanidad. Durante la Guerra Mundial se vio, y lo estoy leyendo del libro, durante la Segunda Guerra Mundial en Checoslovaquia en 1948 y en Hungría en el 56 y ahora en Polonia, en Polonia, perdón, en Ucrania, han dicho muchas veces que tenía fe. Fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. La esperanza es la hermana pobre de la fe. Hay como una seguridad, hay como una intuición. O sea que no solamente los signos de agua son perceptivos. Esto es como un flujo energético que uno siente en el cuerpo. Una erupción en la piel, nuestro órgano más grande. Oh, casualidad, empiezo a hacer masajes y me ataca un problema en la piel. Demasiada coincidencia. Muy bien. Dejando de lado que es hereditario. Han dicho muchas veces que tenían fe y ese sentido de la diferencia entre la supervivencia y el derrumbamiento completo y la muerte. La esperanza es una cosa profunda y misteriosa que siempre aparece en el momento de la catástrofe. Por eso la carta 17 está detrás de la torre. 16 es la torre. Entonces, en este mito de Pandora, tras una acción deliberada, abre la caja que le dijeron que no lo hiciera. En la carta de la torre, generalmente, las cosas saltan o porque uno remueve el avispero o porque realmente uno se enteró de algo que rompió las estructuras rígidas tan bien conservadas, las mentiras guardadas. Simplemente está allí, misteriosamente encerrada con todas las calamidades, la acción deliberada. Pero lo que dice la autora es si el individuo sabe percibir el delicado resplandor, entonces su respuesta ante la dificultad quedará radicalmente transformada. Por eso yo digo, hay que aprender a ver lo bueno. Hoy me llamó una amiga, me está haciendo una tremenda gauchada y tenía que comunicarse por teléfono con cuatro personas, a las cuales yo llamé primero. Pueden creer que la persona no está disponible, que la otra persona se le rompió el celular, que la otra... Entonces yo digo, no te preocupes, es indudable que esto no lo tengo que hacer. Como les digo siempre, no duden, digan a todos que sí, que si no es para ustedes, y déjenme bajar la luz un poquito, si no es para ustedes no va a salir el avión. Entonces la estrella, como visión de esperanza, es más que una guía, pero tienes que hacer algo para movilizarte, es decir, te moviliza lo que es algo que no se puede probar. No es que ahí yo me quedo sentadita esperando, capaz que me llama, capaz que me invita, capaz que vienen, capaz que, capaz que. Hay que moverse hacia las cosas. Yo quiero tener un título. Es el primer paso. Es el ir a la búsqueda de las cosas. Y por supuesto representa todo lo que tenga que ver, de las rodillas para abajo, domina, así como Pisi domina los pies, la estrella, la carta número 11, domina las pantorrillas, la circulación, problemas circulatorios, problemas de piel. Uno está desnudo con el órgano más grande que existe. La estrella puede ser ambivalente, nos puede poner en guardia contra la esperanza ciega, que se niega a realizar la acción necesaria, que es lo que estoy diciendo. Muy bien, terminamos con el mito y vamos a leer un poco de mi Biblia griega, diccionario de mitología, que debería traerlo todo porque es una maravilla. Vamos a hablar un poquito de quién era Gani. De ahí viene la palabra gay. No es que andan todos alegres. Viene de Ganímedes. Ganímedes es un joven héroe perteneciente al estirpe real troyana. Y descendiente de Dardano. De ahí viene el estrecho de los Dardano. Allá al norte, cerca de Turquía. Pasando por Grecia, uno se toma un barquito, vieron, y sube que ahí fue precisamente el pasaje de todo lo que venía de Oriente. Era el lugar más disputado en la historia de la humanidad. Resulta que, descendiente de Dardano, suele considerársele el hermano como el menor de los hijos de Troz, de ahí vienen los troyanos, y de Calire, hermano de Cleopatra, Hilo y Azaracro. Otras versiones lo presentan como el hijo de la Medonte, bla, bla, bla. Ahora, eso no importa. Su abuelo, en la tradición más corriente, era Erickton. Ganímedes era joven, apenas un púber de 12, 13 años, y guardaba los rebaños de su padre en las montañas que rodeaban la ciudad de Troya, cuando fue raptado por Zeus y llevado al Olimpo. Ahora les cuento la historia más profunda y cómo hizo para raptarlo. Su belleza, Ganímedes pasaba por ser el más hermoso de los mortales, como su madre, Helena. Helena de Troya, que rige a cáncer, dicho sea de paso al signo de cáncer, en el arquetipo, y Scorpio y Pisces, es ese amor que las mujeres logran despertar en los hombres que quieren poseerla a toda costa. Por eso el rapto de Helena, que generó la guerra de Troya. No hizo nada ella. Es un arquetipo. Ganímedes era entonces, cuando fue raptada, había inflamado el amor más poderoso de los dioses. Zeus, que le gustaban todas las mujeres. Danae se transformó en laurel. Por eso, todos los hombres y demás, no te podré tener físicamente, me pongo los laureles en la cabeza. Se transformaba en vaca, se transformaba en oca, se transformaba en pájaro, se transformaba en águila. Entonces, Ganímedes pasaba por ser el más hermoso de los mortales. Inflamó el amor que nunca le había pasado a Zeus. ¿Cómo le hago ahora? Esto no me pasó nunca, pero espera un poquito que hay una moraleja acá. Era la divinidad de la juventud, o sea, el primer pederasta de la historia. Sobre los detalles del rapto discrepan las tradiciones. Primero Zeus, quien roba al niño, luego encarga esta misión a su ave favorita, el águila. La cual toma con sus jarras al adolescente, se lo lleva por los aires. Y decíase también que Zeus había adoptado la figura del águila, el mismo, del mismo modo que había tomado otros animales para satisfacer sus pasiones. No tenía dominio contra aquello, ¿vieron? Pero se contaba, y tenía a su esposa Hera, que era tremendamente, Hera, con H, Hera, tremendamente vengativa. Pero se constaba también que el raptor había sido Minos o Tántalo, e incluso Eos, la aurora. El lugar donde se efectuó el rapto, bla, 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 es el pueblo de Árpague, cuyo nombre evoca la idea de quitar, robar. En compensación del rapto, Zeus regaló al padre del niño, no solamente que iba a ser cuñado del dios Zeus, que vendía a ser Júpiter para los romanos, sino que le regala una cepa de oro, obra de festo, cepas de vid. Y el águila que había arrebatado a Ganímedes fue transformada en la constelación de Ganímedes. Entonces, cuando no podemos ser tan inocentes, cuando vemos la carta número 11, que habla de los amigos elegidos, astrológicamente, cuando habla de qué deseo en la vida realmente, qué es lo que quiero. Porque imagínense un guricito de 14, 15 años allá haciendo de copero. ¿Qué es ser copero? Los dioses libaban, porque cuando lo vieron llegar con el gurí, imagínense, dijeron, no, pasa que esta otra, porque eran solamente las damas, las jovencitas, las niñas, púberes, las que servían el néctar divino a los dioses. Se cae, tropieza, tropieza y dijo, no, voy a poner a esta persona, ya se lo estaba mirando como, con esos ojos del asivo, porque empezó a sentir cosas que nunca había sentido, la dualidad, que no estoy cuestionando a nadie, por favor, estoy tratando de explicarles lo que hay detrás de la carta, de la carta del arcano mayor número 17, la estrella, por qué se llama el abogado. Sino que convence a los demás dioses, de que no, que mejor, ante tanta mujer ahí sirviendo, como siempre vieron las mujeres sirviendo a los hombres, no ponemos a él, que sabe cantar, es poeta, es inteligente, y tiene el don de regar los campos. había creado cinco fuentes para que las ovejas de su padre en Troya bajara por los cerros el agua. Esperen que les leo la historia un poquitito, a ver si la encuentran, porque estoy con la computadora chiquita. Bueno, conoce a Ganímeres, según el mito, era el amante gay de cerros. Estamos hablando de un mito. Y estoy refiriéndome a un artículo de Min's Red, Cultura, Plaza Diversa. Ganímeres era un héroe divino, hijo de Troya, a quien Homero describe como el más bello de los mortales. Ganímeres no solo era un atractivo joven, también era hijo de Troya, se lo leí, y era puesto chico, estaba en el monte de Frigia, haciendo una especie de retiro autoimpuesto que realizaban los jóvenes de la época, para saber para qué lado querían disparar, ¿no? Cuidando el ganado y estudiando, porque era tremendamente estudioso, pero un día se topó con el dios del Olimpo. El apuesto chico se encontraba, perdón, Zeus solía transitar esa zona, buscando con quién entretenerse, porque vieron, no había WhatsApp, no había internet, no había televisión, entonces él andaba por la tierra buscando carne fresca. Zeus transitaba esa zona, ya sea para darle una ojeada a la humanidad a ver qué estaban haciendo, o simplemente algo con qué divertirse. Yo le estoy leyendo literal. Y fue exactamente lo que encontró cuando descubrió a Ganímedes. Se dice que Zeus se enamoró a primera vista. Nunca había sentido algo así. Lo que es apasionante, dejando de lado toda la historia sucesiva, cómo lo llevó al Olimpo, cómo lo raptó, etc., es que cuando Ganímedes le dice, pero por qué quiero volver a Troya, está deshecha por la guerra, extraño a mi familia, y le dice, yo te convertiré en constelación. Por eso Júpiter está al lado, la estrella más brillante, o Zeus, está al lado de la constelación de Ganímedes. Está en el cielo, está en el hemisferio norte, acá no la vemos. Pero lo que le pasó a Zeus fue que se volvió más bueno. Cuando Ganímedes le pregunta por qué me has hecho esto, pederasta, violador de niños, estaba cansado Ganímedes de estar encerrado en el Montolimpo. Y Zeus le contesta, y no estoy justificando a Zeus, gracias a que te amo tanto, yo me he olvidado de pelear y sembrar el infortunio sobre la Tierra. Luego lo relacionamos con Urano, que Uranus es dueño de mitad de Urus, el oro y el aire, pero es la energía que nos mueve a todos. Es el generador de la electricidad, 1780, se descubre al planeta Urano. Por eso se lo atribuye a Acuario. Posteriormente, Zeus se transforma en águila y de esta forma fue secuestrado por el dios del trueno y llevado al Olimpo. Recuerden que Júpiter y Zeus, para los romanos es Júpiter, dios del trueno, el caos, ¿vieron? 16, el trueno que cae, esperen, déjenme buscar la torre. Todo está relacionado con las pasiones de los hombres y de los dioses. Entonces, el hecho es mejor relatado en el poema Tebaida, escrito por Estacio. Aquí, el cazador frigio llevado por el aire sobre las cordilleras de Gárgara se hunde a medida va ascendiendo y Troya se desvanece bajo él. Tristes quedan sus camaradas. En vano los perros aúllan, cansan su garganta ladrando ante la pérdida de Ganímeres y persiguen y aúllan sobre las nubes. Hay un cuadro, una obra hermosa, óleo de Eustauche, Eustauque, Eustauque de Serre, se llama El rapto de Ganímeres pintado en 1650. Era un niñito. Si hoy viene una persona, el presidente de la república, no digo el uruguay, y se le da por raptar un niño. ¿Qué dirían los ministros? En el Olimpo Zeus lo hizo su amante y al parecer su belleza maravilló a todos los dioses en general. Incluso le dieron el honor de convertirlo en el copero del rey. Porque había tanto rencor entre los los reyes, entre los los dioses, perdón, que se podían envenenar unos a otros y eran una mezcla de miel para mantener. Había un río que fluía con esta bebida de la eterna juventud. Pero, ¿qué pasó? La antigua copera era Jebe con H, quien era la hija de Zeus y la encargaba de servir la ambrosía. Hay un postre que se llama Ambrosía, traten de buscar la receta en Google, ustedes no saben lo que es, se hace con especias y miel y se hace con con un almíbar, se emborrachas a ese bizcochuelo, no les puedo decir lo que es. La ambrosía es la bebida de los dioses. Por supuesto que al parecer todos los dioses compartían la misma fascinación por la belleza de Ganímedes y supongo tomaban turnos para entretenerse. Era la esposa de Zeus comenzó a resentirlo como hacía con todas las amantes de su marido. De hecho, ya que la diosa tenía una historia particular con los troyanos por París y Helena de Troya, este relato es una entre varias leyendas. La historia sobre Ganímedes y Zeus se remonta a mucho más atrás de los tiempos helénicos, ya que una leyenda dice que según Platón era utilizado para explicar las actividades homosexuales que se realizaban en aquellos tiempos. Era algo natural. También existe otra versión que sostiene que el secuestro fue a mano de las titanías. El padre de Ganímedes estaba angustiado. ¿Dónde está mi hijo? Por Dios, ¿qué voy a hacer sin mi hijo? Por favor. El copero. Acá lo vemos. Miren el andrógino, los senos. Zeus está representado por una mujer pero en realidad esta es la hija de Zeus. Esta no es la representación de Ganímedes. Entonces estaba preocupado no estará mi hijo y permitió a Hermes Hermes Mercurio el comunicador que rige a Géminis y que también rige el Hades junto con Plutón o puede retirar gente ya muerta a revivirla por eso se llama el dios de los bandidos o el mensajero alado a Hermes el mago darle información a su padre para hacerle saber que ahora era inmortal y estaba con Zeus ganándose así la aprobación ahí está el dios de los bandidos dijo no vos quedate tranquilo fíjate vos que te van a premiar vos sacrificar a tu hijo fíjate que está con el dios del Olimpo y aparte vos vas a ser el suegro el don suegro mi hijo por favor entonces lo estoy lo estoy ironizando un poquito ¿vieron? entonces así hasta que ahora era inmortal se quedó tranquilo Tros ganándose la aprobación de este rey a través de Mercurio o de Hermes y finalmente otra prueba del amor e infatuación tan grande que tenía Zeus hacia Danímedes fue que lo hizo ascender a los cielos para convertirlo en la constelación de Acuario porque era lo envenenó la esposa de Zeus se cansó de que su marido la engañara y se enamoró de este jovencito que lo envenenó entonces lo convirtió porque después Zeus se consiguió otro joven ya le gustó ¿vieron? recordemos que los planetas tienen nombres de dioses romanos Júpiter nombre romano de Zeus cuenta con varios satélites como Europa o Calisto sin duda el más importante es Ganímedes hay un libro que se llama yo visité Ganímedes está en Youtube traten de leerlo yo cuando conocí a mi esposo increíblemente el primer libro del que hablamos que habla mucho de la intuición de la percepción porque Acuario tiene el don de ese sexto sentido que sabe exactamente cuando disparar y no lo podés agarrar es algo no podés pretender que un acuariano que tiene miedo de meterse con la gente de cierta forma de contar lo que le pasa es porque precisamente no quieren que penetre en su vida y en su campo mental que está gobernado por elemento aire porque ustedes podrían preguntarse ¿qué está haciendo? la carta de Acuario con el agua no es agua es energía es la carta de la energía muy bien y seguimos te invitamos a declarar para conocer las últimas noticias meten en Facebook etcétera etcétera entonces yo con esto quería hacerle un pequeño resumen de cómo cuando no podemos tomarnos las fatuidades y ahí te salió la estrella que divino porque ahora que estamos entrando pasado mañana 19 a ver qué día es hoy esperen un poquito hoy es 18 ya está la luna nueva y cuando la luna nueva que es el nacer de todo el proyecto de todo todos nos vamos a encontrar con este estas ideas que nos atacan y ahí con esto voy a cortar y si Dios quiere de acuerdo a cómo tenga la piel vieron cuando los bebés usaban pañales de tela y le salía la dermatitis del pañal es así pero solo cuando me expongo al sol estoy peleada con el sol o el sol se peleó conmigo así que voy a tratar de ahora que ya el sol no da más para el este está para el oeste está a mi espalda ahí lo van a ver y gracias a Dios hoy está nublado pero igual el sol atraviesa las nubes por más que no lo veamos voy a tratar de hacer una apertura para ver porque a cada signo a mí me va a tocar en la casa creo de creo que en la casa de Scorpio regida por Plutón y estoy transitando Libra al mismo tiempo entonces los cancerianos por ejemplo Libra va a estar en la casa de cáncer va a querer remover cosas de la familia va a querer mudarse porque ¿quiénes somos en realidad? ¿somos nosotros o somos la influencia que gobierna los mares las tormentas los caos en Marte que genera toda la guerra el dios de la guerra Ares o cuando estamos transitando salimos de la casa de cáncer los conflictos con la madre cuando estábamos en Géminis no podíamos comunicarnos se rompió la computadora nadie sabía nada no podían entender lo que pasaba entonces en cierta forma no se trata la astrología de un pensamiento mágico como decía Shakespeare hay mucho más entre el cielo y la tierra que eso es acuario es esta energía es como que ella diga ¡ah no! luz no hay resulta que la luz está apagada que no veamos algo no quiere decir que no exista y la luz urano es como esta energía mental que va a empezar a darnos estas ideas y vamos a estar todos yo estoy segura que si hago una apertura ahora que la voy a hacer de todo un rato cuando me vaya y me dé un baño de manzanilla matricario fisinalis y borato de sodio que me parece muy rarísima esta reacción de mi piel muy rara no creo las brujas vieron pero que las hay las hay este que está pasando con mi piel que límite estoy poniendo estoy de color rojo como todo lo que es y les voy a mostrar porque yo no agarro color es como si tuviera una ericipela y ya tuve sarampión viruel varicela etc etc y a esta altura el partido no es hora de agarrarse eructivas voy a tratar de grabar para los signos de fuego de aire de tierra y de agua en que casa va a estar esta conjunción que va a remover que va a querer que un irse un ocho de copas en el campo emocional un cuatro de espadas un irse para adentro un seis de espadas un querer volar cruzar a la otra orilla un cinco de oros me cansé quiero empezar a los nueve un siete de oros no valió la pena lo que hice tengo esta idea nueva un ocho de bastos energía de sagitario quiero moverme necesito moverme dejando de lado que fomenta tremendamente el turismo no damos abasto con los turistas que están entrando a Uruguay ha sido un placer estoy grabando para la computadora chica les pido disculpas por el color no puedo no puedo tengo la luz a mi espalda con las plantas que están allá atrás etcétera etcétera y como no soporto mucho la luz ¿se acuerdan que hace días que les estoy diciendo? porque hasta me pican los párpados es una desesperación bueno gracias por los mensajes estoy viva aunque no lo crean y no he tenido tiempo de grabar porque he estado tremendamente ocupada entre ellas entre las cosas que he estado haciendo he estado yéndome a tejer y a leer bajo la sombra de un árbol muchas gracias